La 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 Pídeme la luna y te la bajo Pídeme un tesoro y te lo traigo Pídeme que me sumerje en ti y que navegue en tu regazo y que te bese muy despacio Pídeme que te deje mi vida, pídeme que muera entre tus brazos Pídeme que sea yo tu aire, que al respirarme muy profundo ya no me olvides ni un segundo Pídeme que sea loco por tu amor, pídeme que sea siempre tu obsesión Pídeme que sea fuego abrazador, que me enamore día a día y que te llene de pasión Pídeme que yo te quiera sin pudor, pídeme que yo te olvide sin temor Pídeme que a tu estrella y te la doy, yo te regalo el firmamento por una noche de tu sol Pídeme que sea poesía, pídeme hasta el centro de la tierra Y aunque me queme las manos, te lo daría si quisieras Pídeme una copia de mi ser, pídeme la llave de mi cuerpo Pídeme el misterio inexplicable de no poder estar sin ti y ni siquiera haya un instante Pídeme que sea loco por tu amor, pídeme que sea siempre tu obsesión Pídeme, pídeme, pídeme que sea fuego abrazador, que me enamore día a día y que te llene de pasión Pídeme que sea poesía, pídeme que sea fuego abrazador, que me enamore día a día y que te llene de pasión Míí terr Намapo, pídeme que sea fuego abrazador, que me enamore día a día y que te llene de pasión La 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 la, la 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 La, 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 la Y pídame que sea un loco por tu amor Y pídame que sea siempre tu obsesión Y pide, 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 pideame que sea un fuego abrazador Que te enamore día a día y que te llene la emoción Y pídame que yo te quiera sin pudor Y pídame que yo te envíe sin temor Y pide, pide, y pide, pídeme alguna estrella estelador Yo te regalo el firmamento por una noche de tu sol